A la huella, a la huella, por las pampas heladas, a la huella, a la huella, cortando canto, no hay cobijo ni fonda, sigan andando, florecita del campo, si ninguno te alota, a donde naces, florcita que estás creciendo, un palomita asustada, grillo sin sueño, a la huella, a la huella, a la huella, José y María, hundido nadie sabía. A la huella, a la huella, los peregrinos, présteme una tapera, para mi niño, a la huella, a la huella, soles y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna, ay burrito del campo, ay muy parecido, mi niño está viniendo, háganle el sitio, un ranchito de quincha, solo me ampara, dos alientos, amigos, la luna, placa, a la huella, a la huella, José y María, con un dios escondido, nadie sabía. A la huella, a la huella, a la huella, abuelita, José y María.